Reconozco que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planteará la cuestión de la pertenencia a la OTAN, de las garantías de seguridad, y esto ocupará un lugar destacado en la agenda de la reunión y también en los preparativos de la cumbre de Vilna. El futuro de Ucrania está en la familia Auroatlántica, el futuro de Ucrania está en la OTAN, todos los aliados están de acuerdo en ello.